En este nuevo vídeo volvemos a hablar de servidores NAS de QNAP pero en este caso desde un punto de vista de asegurar la red o de asegurar dichos servidores Os voy a hablar de una cosita que se llama Guardian que es un switch muy interesante, un switch dual porque por un lado tenemos lo que es la parte switch gestionable y por otro lado tenemos la parte de NAS que en este caso con una actualización del firmware podemos convertirlo en una cosita que se llama ADRA NDR que es un sistema de detección de amenazas dentro de una red un sistema de detección de amenazas edge, es decir, el de extremo final con lo cual los servidores o ordenadores que queramos proteger tenemos que tenerlos conectados directamente a este Guardian para que cumpla su cometido Me lo he llevado al instituto, he hecho pruebas con los alumnos y en este vídeo os voy a comentar cuáles son sus resultados y también cómo no, cómo funciona, cuáles son sus principales especificaciones como colocarle discos duros, etcétera Así que nada, si queréis saber cuáles son todos los secretos de este Guardian convertirlo en un ADRA NDR para vigilar nuestra red y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo ¡Gracias! 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 Ahora que ya habéis visto el unboxing, el siguiente paso es comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, características, números de puertos, etcétera para que os familiaricéis un poquito más con este Guardian de QNAP Bueno, aquí tenemos el Switch Guardian de segunda generación y está dividido en dos es un Switch que por un lado tiene lo que es la parte de NAS que es esta que veis aquí, justo la parte izquierda en la cual vemos pues rejillas de ventilación la típica pantalla que traen los servidores NAS de QNAP donde vemos direcciones IP, etcétera dos puertos USB 3.0 dos puertos Ethernet de 5 GB por segundo y dos puertos HOS también Ethernet y como digo, lo que es esa parte nos va a permitir utilizar este Guardian con QTS tal y como si fuera un servidor NAS de los que tengamos en casa ahí también tenemos los botones Enter y Select que nos van a permitir navegar por las distintas opciones de menú que vamos a visualizar en esta pantalla al igual que hacemos en los servidores NAS luego en lo que es la parte Switch tenemos 8 puertos de 2.5 GB por segundo que son los situados más a la izquierda que están numerados del 1 al 8 y también tenemos 8 puertos numerados del 9 al 16 8 puertos Gigabits Ethernet dos puertos de fibra SFP Plus que van a alcanzar hasta 10 GB por segundo y los típicos botones de Reset, LED, botón de encendido, etcétera que nos van a permitir acceder tanto lo que es la parte NAS como la parte Switch un producto en rackable un producto muy bien construido y un producto muy polivalente ya que con un mismo dispositivo tenemos Switch tenemos conexiones de Red tenemos servidor NAS y como veréis en este vídeo también lo podemos convertir en un vigilante de la red para detectar las posibles amenazas que tengamos luego lo que es la parte trasera nos encontramos la fuente de alimentación conector de corriente y botón de encendido y apagado justo en la parte izquierda tres pequeños ventiladores situados en el central que nos van a permitir la refrigeración del Guardian y luego tenemos dos ranuras PCI Express de tercera generación dos ranuras PCI Express x 4 que nos van a permitir añadir por ejemplo tarjetas adicionales si es que necesitamos más puertos tarjetas que también tenemos disponibles en QNAP para hacer una ampliación de este Switch Guardian y adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa, nuestra casa, etcétera. luego en la parte inferior tenemos una serie de circulitos que nos van a permitir pegar unas gomas por si en un momento dado en lugar de quererlo colocar en un armario rack lo queremos colocar encima de un mueble, etcétera para evitar vibraciones y que por ejemplo también se arañe el mueble bueno y ahora que ya hemos visto cómo es este Guardian de QNAP el siguiente paso cuál va a ser pues colocarle los discos duros y memoria SSD que son fundamentales para que el dispositivo funcione y también os comentaré algunos contratiempos y algunos truquillos que he tenido para que os sea mucho más fácil a vosotros realizar la instalación y puesta en marcha bueno vamos a colocar un disco SSD Western Digital Red que es ese que veis ahí también vamos a colocar una memoria NMV y para ello voy a utilizar uno de estos anulladores MiGIA os recomiendo que utilicemos Western Digital Red al igual que nuestros servidores NAS en mi caso SSD de 500 GB mínimo necesitamos un SSD de 256 GB yo tenía este en casa y digo que os recomiendo estos discos porque son los más fiables y los más duraderos de los que he probado a lo largo de la historia que llevo utilizando este tipo de dispositivos tendremos que quitar dos tornillos laterales y dos tornillos de la parte superior como veis ahí y una vez hecho esto tiramos hacia afuera de lo que es la tapa metálica que como veis sale de forma sencilla dejándonos acceso a lo que es el interior del Guardian para en este caso colocar las memorias he de deciros que viene con un módulo de RAM y un banco también libre por si queremos ampliar la RAM del dispositivo podemos colocar dos discos SSD y también podemos colocar dos discos NMV hasta un total de cuatro ahí tenemos el detalle de lo que son los bancos de memoria viene un módulo de 8 GB aunque también tenemos una versión del Guardian que viene con 16 GB de capacidad eso ya en función de nuestras necesidades también tenemos ahí el detalle de los tres ventiladores que os comentaba al principio ahí vemos lo que es la fuente de alimentación y ahí tenemos lo que son las bahías para los dos discos duros de 2,5 pulgadas que podemos colocar dos discos duros SATA que en mi caso va a ser uno de ellos acompañando con un NMV y ahí tenemos los PCI Express x4 para conectar ranuras de expansión si es que en un momento dado necesitamos por ejemplo añadir una tarjeta Thunderbolt una tarjeta de red adicional, etcétera colocar el SSD es muy sencillo yo en mi caso podría extraer lo que son las bahías pero lo voy a colocar en la ranura 2 así me ahorro ese paso simplemente se encaja y luego se colocan dos tornillos para fijar un poquito el disco y listo ahí vemos el detalle queda perfectamente colocado prácticamente en unos minutos lo tenemos disponible con respecto al NMV he elegido un EVO Plus de Samsung modelo 970 de 256 GB aunque he de deciros que con 128 es suficiente mucho ojo porque necesitamos aunque QNAP no lo especifique directamente para evitar problemas como me pasó a mí necesitamos tener o dos SSD o dos NMV o un NMV en combinación con un SSD ya que si no a la hora de convertir este switch a un ADRA NDR nos va a dar problemas no nos va a arrancar y nos vamos a volver locos la colocación del NMV es muy sencillita yo en mi caso lo voy a colocar en la ranura 1 y vamos a fijarlo con uno de los tornillos que vienen incluidos en el propio Guardian de QNAP con lo cual nos facilita mucho la vida ya que esta memoria viene sin tornillo ya tenemos el SSD y la memoria NMV colocada con lo cual ya podemos proceder a lo que es el cierre de la tapa colocar nuevamente lo que son los tornillos superiores y laterales y ya tenemos el dispositivo listo para su puesta en marcha ahora el siguiente paso es ya realizar la conversión de la parte NAS a ADRA NDR para convertirlo como os decía al principio del vídeo en un sistema de detección de amenazas dentro de nuestra red local de casa, oficina instituto, etc. bueno ya lo he conectado a la corriente como podéis ver ahí he conectado un cable que viene de mi switch a este Guardian para darle internet y red local da igual en la boca yo en mi caso lo he colocado en la 1 y ya simplemente he pulsado el botón de encendido que tenemos en uno de los laterales para iniciar lo que es la parte NAS ya que la parte switch se inicia de forma automática nada más conectarlo a la corriente eléctrica esperamos que se arranque directamente lo que es la parte NAS y ahora con la utilidad QFinder Pro ya lo tenemos ahí fijaos tenemos por un lado la parte NAS y por otro lado la parte switch accederemos a la parte NAS que es la que nos interesa a nosotros y vamos a realizar una configuración de QTS una configuración inicial tal y como lo haremos en un servidor NAS muy importante realizar este paso ya que hemos de tener el Guardian actualizado a la última versión de QTS elegimos la versión del firmware pulsamos siguiente ponemos el nombre del NAS nombre de usuario contraseña etc. y lo típico pulsamos siguiente elegimos fecha y hora pulsamos siguiente indicamos obtener una dirección IP por DHCP y pulsamos siguiente y hecho esto ya pulsamos aplicar y esperamos a que se aplique lo que es la configuración para poder iniciar QTS y actualizar el firmware una vez terminado pulsamos el botón vaya a la administración del NAS e iniciamos sesión con las credenciales que hemos puesto una vez en QTS nos saltamos lo que es el asistente inicial y nos vamos al panel de control elegimos la opción actualización de firmware pulsamos sobre buscar actualizaciones y actualizamos a la última versión de QTS elegimos actualización de funcionalidades y pulsamos aceptar y luego pulsamos sobre continuar esperamos a que se actualice el firmware reiniciamos el servidor NAS como veis ya se está reiniciando y una vez reiniciado nuevamente accedemos a QTS comprobamos que el firmware ya está totalmente actualizado y ahora lo que vamos a hacer es irnos a copia de seguridad pulsar sobre la opción restaurar los valores por defecto y pulsar reinicializar el NAS así vamos a tener un NAS desde cero otra vez con la última versión QTS instalada cosa que es necesaria para realizar la conversión a ADRA NDR escribimos las credenciales de administrador pulsamos aceptar y esperamos que el NAS se reinicie y se resete como veis hecho esto volvemos al inicio y ya lo tenemos disponible para realizar la conversión a ADRA NDR antes de seguir comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora si continuamos con el vídeo ahora vamos a pulsar sobre la opción elegir otro firmware elegimos QN ADRA y pulsamos el botón apply después pulsamos ok y esperamos a que se descargue el firmware y se actualice ya con ADRA NDR en lugar de QTS una vez que se reinicia pulsamos iniciar instalación inteligente le decimos que sí y luego elegimos buscar actualización nos aseguramos que no hay más actualizaciones y hecho esto pulsamos el botón siguiente vamos a elegir modo independiente a la hora de instalar pulsamos iniciar y ahí pues vamos nuevamente a escribir las credenciales nombre del host etcétera y una vez hecho esto pulsamos siguiente elegimos zona horaria esperamos a que se aplique la configuración y se reinicie en este caso ya con el sistema ADRA NDR como veis ahí ya está iniciado ADRA metemos las credenciales de usuario y pulsamos entrar hacemos el asistente de bienvenida y ahí ya tenemos el nuevo sistema operativo ADRA NDR listo para ser usado como veis el aspecto es muy similar al que presenta QTS con unos iconos en este caso un poquito más redondeados y el aspecto de las ventanas y los menús también es similar fijaos que se están actualizando aplicaciones que vienen integradas dentro del ADRA NDR de este sistema operativo QNE con lo cual hemos de esperarnos a que acaben estas actualizaciones para tenerlo totalmente operativo viene con una licencia de prueba de 30 días pero a mí la gente de QNAP me ha dejado una licencia anual que se activa de forma muy sencilla a través del centro de licencia y que me va a permitir realizar pruebas en clase para mostraros cómo funciona y cómo es capaz de detectar amenazas etcétera antes de llevárnoslo a clase fijaos es un dispositivo que eso sí es algo ruidoso en algunos momentos llega a 70 decibelios 65, 63 y es una cosa que tenemos que tener en cuenta por ejemplo si lo queremos tener en casa o en un estudio como en mi caso ya que sería algo ruidoso bueno y una vez que ya tengo preparado este NDR de ADRA me lo voy a llevar al instituto con mi alumno de ciclos formativos y vamos a realizar pruebas reales en lo que es la red del centro para comprobar si efectivamente es operativo y funcional y eficiente este sistema de detección de amenazas de red bueno pues ya tenemos el ADRA instalado en clase como podéis ver ahí ya está conectado a lo que son los switches que tenemos dentro del aula he sacado un cable a uno de los switches para darle conexión de red y luego tengo dos cables que van directamente al servidor NAS de QNAP que quiero proteger en este servidor NAS de QNAP que veis ahí tenemos lo que es la información importante de nuestro centro carpetas compartidas documentos de usuario etcétera y está conectado directamente al Guardian para ser protegido bueno pues aquí ya tengo a los alumnos conectados directamente también para ver in situ la práctica en sí y lo que vamos a hacer es crear una máquina virtual con Kali Linux que es una distribución que permite gestionar temas de amenazas etcétera me voy a descargar la versión de VMWare y esta imagen la vamos a importar directamente en el servidor NAS además utilizando la nueva versión de Virtualization Station que está en beta y que va a salir próximamente para todos nosotros subimos lo que es la imagen al servidor NAS a cualquiera de las carpetas que tengamos esperamos que se suba y una vez subida como está comprimida lo que vamos a hacer es descomprimirla en dicha carpeta y esperamos a que se descomprima por completo ahí ya tenemos la imagen Kali Linux y ahora nos vamos a Virtualization Station como veis con una interfaz de usuario totalmente renovada pulsamos sobre crear máquina virtual y pulsamos sobre importar máquina virtual elegimos dispositivo local y elegimos la imagen que acabamos de subir en este caso Kali Linux pulsamos aceptar y después pulsamos siguiente ponemos el nombre que queramos en mi caso Kali Adra la descripción máquina para simular un ataque de red y luego la ubicación del archivo donde queramos guardarla pulsamos siguiente elegimos la configuración de la máquina virtual que en mi caso voy a dejarla tal cual está y pulsamos siguiente elegimos la configuración del disco duro pulsamos siguiente elegimos la configuración del adaptador de red que en este caso va a tener que ser en modo puente aunque luego se puede cambiar después y pulsamos siguiente pulsamos siguiente en CD-ROM elegimos el teclado en español y pulsamos siguiente una vez hecho esto pulsamos crear y esperamos a que se importe la máquina virtual una vez importada ya simplemente pulsamos sobre la máquina virtual en sí y pulsamos sobre la opción consola pulsamos iniciar y se arranca lo que es Kali Linux que deciros que el usuario de la contraseña es Kali y Kali y lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta muy sencillita que es Nmap para hacer un escaneo de red van a ser los propios alumnos los que configuran todo este proceso de Kali Linux etcétera y van a ser ellos los que van a realizar el ataque simulado haciendo un escaneo de puerto para buscar el NAS que hay dentro de la red y una vez detectado veréis como Adra es capaz de neutralizar dicho ataque abrimos Adra NDR que es la aplicación mediante la cual se detectan las amenazas de red nos vamos a la opción análisis y como veis yo ya he hecho algunas pruebas de detecciones y por eso hay un montón de registros ahí pero vamos para que lo veáis lo vamos a hacer desde cero fijaos lo primero que tenemos que hacer por ejemplo es un pin a nuestro servidor para que veáis que funciona correctamente es decir a día de hoy hay conexión a nuestro servidor NAS desde esta máquina Kali Linux dicho servidor os recuerdo que está en el otro extremo del Adra ahora lo que hacemos es Innoadra y fijaos también tenemos una opción que se llama traps mediante la cual simula un servidor NAS ficticio con puertos abiertos para caso que alguien lo ataque directamente bloquear dicho ataque es como una especie de trampa para cazar ratones pero a nosotros lo que nos interesa es crear una regla para ello nos vamos a la opción regla y pulsamos añadir regla escribiremos el nombre de la regla en mi caso vigilante y le vamos a indicar la política de protección le vamos a decir que esté para todas las direcciones IP de la red para ello pulsamos el botón all y vamos a pulsar sobre la primera opción protección estricta veis que tenemos varios niveles de protección y el más estricto es el primero con lo cual pulsamos salvar y una vez que hemos creado la regla vigilante lo que tenemos que hacer es activarla mediante el correspondiente botoncito on off una vez que hemos activado la regla el Adra ya está totalmente al loro de todo lo que está pasando en nuestra red si nosotros nos vamos al panel de control ahí ya lo vemos que está vigilante y ahora por ejemplo si nosotros hacemos un Nmap de toda la red este movimiento se va a considerar como sospechoso el Adra lo va a detectar fijaos ya hemos lanzado el Nmap y ahora fijaos si nos vamos a gestión de riesgo del Adra ya ha detectado el Kali Linux como enemigo y lo ha puesto en cuarentena a través de la regla vigilante además en el análisis también viene como un riesgo potencial y ahora si nos vamos nuevamente al terminal de Kali Linux intentamos hacer un ping al servidor y ya no tenemos respuesta ¿por qué? porque ha sido bloqueado o puesto en cuarentena a través del Adra esta máquina Kali Linux ya no está operativa dentro de nuestra red ahí fijaos en el análisis de riesgo vemos los registros y vemos todo lo que ha ocurrido si marcamos el dispositivo de la lista y pulsamos sobre este botón de aquí podemos decirle que no queremos que esté en cuarentena porque es un dispositivo normal pero si pulsamos delete lo borramos y al estar borrado desaparece como riesgo o como amenaza y si nuevamente nos vamos a Kali Linux veis que hacemos un ping y vuelve a estar totalmente operativo es decir el Adra funciona perfectamente detectando cualquier posible movimiento sospechoso como en este caso un escaneo masivo de puertos a través de NMAP y bloqueando o poniendo en cuarentena el equipo correspondiente en la red que haya realizado dicho movimiento sospechoso esto por ejemplo en un centro educativo como el nuestro que hay muchísimos equipos y muchísimos virus de los alumnos es algo muy muy a tener en cuenta de incorporar a la red bueno que os ha parecido este switch convertido en un sistema de detección de amenazas de red interesante verdad con este producto podemos vivir un poquito más tranquilos y podemos configurar que hacer en todo momento con las amenazas que llueven sobre nuestra red y esto como administradores de la red nos va a facilitar mucho ya que es una cosa que se va a hacer automáticamente y no vamos a tener que estar todo el día pendiente de estas amenazas de forma manual por supuesto si tenéis más dudas preguntas sugerencias o alguna otra prueba que queréis que haga me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones os voy a dejar mucha más información oficial de QNAP en las notas del vídeo y como no también enlaces de compra a este dispositivo por si queréis haceros de uno y nada más si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!